Miércoles 6 de septiembre de 2016 Estamos en Río de Janeiro En el paseo y playa de Ipanema En el día de la inauguración de los Jogos Paralímpicos Río de Janeiro En los que interviene Eduardo De Eduardo Santas, Asensio Estamos viendo ahora En dicho paseo El paso ya nada más que a un kilómetro de Maracaná De la Antorcha Paralímpica En uno de sus últimos relevos Las casas de la Antorcha Paralímpica En el día de la Antorcha Paralímpica El paso ya se encuentran a la Antorcha Paralímpica En el día de la Antorcha Paralímpica En el día de la Antorcha Paralímpica La Antorcha Paralímpica En el día de la Antorcha Paralímpica El paso ya se encuentran a la Antorcha Paralímpica La Comunicación de la Comunicación de la Comunicación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.